Hola, cariño, qué guapa, por favor. ¿Has visto qué hortera me he puesto esta noche? Cuánto color, además me encanta ver a la gente con color. Eso es la vida. Por supuesto. Pero tía, cierra la puerta. Ni me has, tranquila, me dejan. Estoy bebiéndome un cubatita. Así que lo vamos a pasar bomba. Y el día de hoy promete. ¿Me acompañas? ¡Épica! ¡Bien! ¡Sígueme! ¿Hortera sois? Muchísimo. Somos muy petardos y muy horteros. ¿Cómo lo estamos pasando? Ni hay un escándalo, Pablo. ¿Pero qué te has puesto en la cabeza, cariño? La nueva tendencia. ¿Cuánto eres de hortera? Muchísimo, mi amor. Mi sueño. Mamá, estoy follando bien. Mamá, estoy comiendo bien. No me lo puedo creer. Uy, 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 buscando en el baúl de los recuerdos lo que me he encontrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Karina? Pues mira, bien. Muy contenta. Con mucho jaleo, pero muy bien. Menudo fiestón tenemos montado ya afuera. Uy, 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 qué fiestón. Está el Wisin Center a tope. Está a tope. Y eso está muy bien. Porque quiere decir que la gente ya tiene muchas ganas de fiesta, de salir y de quitarse ya las mascarillas. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. ¡La mascarilla! ¡La mascarilla! ¡La puta mascarilla! ¡Ay, la mascarilla! Pues hay un festival que lo flipas afuera. La gente está dándolo todo y me encanta este formato porque es fabuloso. Es maravilloso. Que viva Orteralia y que viva el Wikicenter y que viva a todo el mundo que tenga que… La madre que nos parió. La madre que nos parió. Que viva a todo el mundo que tenga que… Por supuesto. Todo, hay que darlo todo. Alma, corazón y vida. Ha sido una noche tan bonita, tan perfecta, que creo que será inigualable. Madre mía, qué orgullo. Guapa. ¿Has visto cómo me he puesto de ortera? Perdona, estás guapísima. Hasta los zapatos, Yurena. Me encantan. A ver, tú sabes que siempre me encantan tus looks. Es maravillosa, Yurena es maravillosa y sabe que la adoro y la adoro muchísimo. Y yo a ti, cariño, y lo sabes. Y lo sabes. Para mí es un placer. Sigue así de buena gente y de guapa. Pues aquí seguimos con la fiesta en el Wikicenter, la fiesta hortelaria. Y yo me voy a comer una tortilla que está buenísima. No la he probado. Pues está riquísima. Que el ritmo no pare. En carnaval. Exacto. Yure, besos. A ver si me cabe en la boca. Oye, es verdad. Un trocito pequeño. Buenísima. Me encanta. Ay, putacito solo. De por meterme otro trocito yo en la boca. Buenísima. Voy a comerme otro tropezadito, cariño. Pero pequeñito, ¿eh? Buena. Buena. Cuando se acabe en esta mesa me voy a la otra, ¿eh? Que me ha plagado tú. No puedo, mira. Claro, viva las ensaimadas. La cara de ensaimada. Sí, efectivamente, hablaba de ti. Sí, reventón, reventón. Como los pantalones de un adolescente en los 90. ¡Pum! Es maravillosa, te adoramos. Bueno, hago lo que puedo. Maravilla. Un besazo. Muchas gracias, Samantha. Un beso a los gays. Vosotros ya sabéis que yo, por mis fans, mato, muero y mato las dos cosas. Maravilloso. Ahí la energía que hay en esta fiesta es maravillosa. La gente tan hortera. Tan hortera. Vamos, que es tan hortera que es. Tiene la esencia maravillosa. Total, yo tenía este look guardadito. Fíjate, lo guardaba desde el orgullo gay. Y digo, coño, digo, coño, que no hay manera de ponerme este look con lo de la pandemia. Digo, bueno, en cuanto he ido, uh, el look de Horteralia, digamos. Vamos, es el look de Horteralia. Y aquí lo tenía guardado, tía, pero, o sea, bueno, como en oro. Aquí nos da como alas a llevar otras cosas que en otros sitios, por ejemplo, yo no me atrevería a llevar. Bueno, yo sí, yo sí, yo sí. Tú es que eres la hostia, tía. O sea, yo ya te digo que yo me atrevo con todo. ¡Guapa! ¡Guámonos! ¡Hortelalia arriba! Creo que me he venido arriba. ¡Que se caiga el WinFig Center! Son como un volcán, que esta noche es mágica. Vamos a bailar, porque cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la vida y el sol, acércate de mi deseo, te profesaré. Yo quiero bailar toda la noche. ¿Cómo le estás pasando? Pues mira, muy bien. Está el ambiente caldeado, lleno de famoseo, lleno de brillantitos y súper hortera, que es lo que toca hoy. Madre mía, cuántos famosos hay por aquí. Unos cuantos, pero tú eres la más famosa. Bueno, un poquito. Dime la verdad, Pekka. ¿Cuántos han tocado estas tetitas de por aquí? Unos cuantos. Madre mía. Un beso, prima. Estoy con mi prima, mira cámara. Con mi prima en directo. Corazones. Con la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta. ¿Cómo lo estamos pasando? Genial. ¿Qué te parece el concepto de este pedazo de festival? Una pasada. ¿Una maravilla? Total. Yo aprovecho para su lado a mis padres a no que están muertos. Copa, 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 copa. Guapa. Papá, 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 papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Es Saladilla. ¡Aquí! Es un Osema, es un enamorado. Un enamorado de los coches del pasado. Quí, quí, quí. ¿Cómo lo está pasando? Bueno, lo estoy pasando fenomenal. Esto es un espectáculo. Que le hacía falta Madrid. Menudo festival. Bueno, esto es increíble. Estamos pasándolo increíblemente bien. Más orteras les hacen falta. Un buen rollismo. Me encanta. Me encanta el festival. Me encanta. La gente, el calor de la gente. Hombre, por supuesto. Alegria, los colores. Por supuesto. Por turina. Cuánto orterismo. Mucha orteras. Mucha orteras. La gente lideradísima. Esto es una maravilla. Maravilloso. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Maravilloso a tú. Mua. Mua. ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Ay, fantástico! Me parece el concepto del festival. Divino todo, divino. Una maravilla. La verdad que me encantan las fiestas estas del pueblo. Me ha encantado. Divino, eh. Enhorabuena a la organización. Maravilla. Maravilla. ¿Gapayla Carrá? La misma. Estoy muy contenta de haber venido. No me habéis contratado este año. Pero bueno, a ver si para la próxima edición me dais unos bolos, un algo. Habrá que solicitarlo. Bueno, yo tengo representante. Que me lo busquen. ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien, la verdad que muy bien, sí. Maravilloso. Sí. Me encanta todo. La gente es muy divertida. Y la verdad que se pasa genial. Pues hasta aquí el festival de Orteralia. Me lo he pasado bomba. Seis horas de pedazos de espectáculos, de conciertos, de artistas. Me lo he pasado bomba. Me han dado de comer, de beber todo lo que he querido. Se han portado conmigo. Fabuloso. El próximo año, repito, y aquí estaré. Yo ya apago la cámara, quito el micro, porque ya estoy reventada. Así que hasta el próximo año y muchísimas gracias. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!